¡La Mochi Panda! ¿Pelota roja? ¡Manzana roja! ¡Pelota verde! ¡Pera verde! ¡Mi pera! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Plátano amarillo! ¡Mira, fruta! ¡Pelota naranja! ¡Naranja, naranja! ¡No! ¡Aha! ¡Fruita, fruta! ¿Fruita? ¡Fruita! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Ja ja ja ja! ¡La Mochi Panda! ¡Vamos fantasma! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¡Agua! ¡El mar! ¡Ajá! ¡Ventilador! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¿O! ¡Oh! ¡Oh! ¡Talor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Talor! ¡Talor! ¡Detanja! ¡Barko pirata! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Au! ¡Jajaja! ¡Regalo! ¡Ah! ¡Pireta! ¡Barko pirata! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Barko pirata! ¡Jajaja! ¡Tesoro amarillo! ¡Barko pirata! ¡Oh! Conejo Amarillo Tesoro Rojo ¡Vaya! Conejo Rojo Tesoro Verde Conejo Rojo Conejo Verde Conejo Rojo Conejo Verde Conejo Amarillo ¡Bien! ¿Regalo? ¡Pelota Amarilla! ¡Mía! ¡Pelota Amarilla! ¡Mira la pelota amarilla! ¡Mira! ¡Pelota Amarilla! ¡No! ¡Para! ¡Pelota amarilla mía! ¡No! ¡No! ¿Pelota amarilla? ¿Dónde estás? ¡Pelota! ¡Pelota amarilla! ¿Aquí no? ¡Sí! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota verde no! ¡Pelota verde no! ¡Amarilla! ¡Pelota verde no! ¡Pelota verde no! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota verde no! ¡Pelota verde no! ¡Pelota verde! ¡Pelota verde no! 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 ¡No, Kukin! ¡Hay que abrirlos de uno en uno! ¡Un, dos! ¡Huevo de osa! ¡Oh! ¡Huevo de osa! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! ¡Abrir! 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 ¡Abr El uno Huevo verde Abrir, abrir, abrir Sorpresa, una araña ¡Bien! Itzi, bitzi, araña, de nuevo lo intentó Itzi, bitzi, tropezó y Kuki la rescató ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio Itzi, bitzi, araña, de nuevo lo intentó Itzi, bitzi, araña, porfirio, lo logró ¡Bien! ¡Más, más! El tres Huevo naranja ¡Abrir! ¡Abrir, abrir, abrir! Sorpresa, una hormiga ¡Bien! 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 ¡Huevo sorpresa! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Abrir! 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 ¡Elefante amarillo! ¡Elefante amarillo! ¡Elefante amarillo! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante. ¡Quiero más! ¡Azul! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Aún el elefante azul! ¡Elefante azul! ¡Che, che, che, che! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Donos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Como veían que no se caían! ¡Pueron a llamar a otro elefante! ¡Más elefantes! ¡Verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Elefante verde! ¡Abrir! ¡Elefante verde! Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Pero no hay amar, tú eres padre ¡Más, más! ¡Rosa! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Sorpresa! ¡Elefante rosa! ¡Abrir! ¡Elefante rosa! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Elefante rosa! Como veían que no se caían Fueron a llamar a otro elefante ¡Otro elefante! ¡Rojo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Elefante rojo! ¡Elefante rojo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Todos empezaron a bailar ¡Abrir! ¡Abrir! ¡No! ¡Nyam! 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 ¡No! ¡No! ¡Nyam! ¡Nyam! ¡Hombre! ¡Nyam! 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 ¡Oh, oh! ¡Nyam! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Nyam! ¡Más abajo! ¡Kero! ¡Pupa! ¡Duele! ¡Duele! ¡Pupa! ¡Oh! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Niam, ñam! ¡Galleta abajo! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Galleta! ¡Dámela! ¡Galleta! ¡Dámela, dámela! ¿Fantasma? ¡Pelota! ¡Globo! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Arriba! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Abajo! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Arriba! ¡Fantasma! ¡Abajo! ¡Fantasma abajo! ¡Muah! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos a aprender las formas! ¿Estás listo, Cuquín? ¡Sí! ¡Formas! ¡Muah! ¡Muah! ¡Esto es un cuadrado! ¡Ahora tú, Cuquín! ¡Oh! ¡Muah! 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 ¡Prueba otra vez, Coquín! ¡Bien! ¡Triángulo, yuppie! ¡Pantata, para! ¡Dámela, Coquín! ¡Es un triángulo! ¿Seguimos con las formas? ¡Esto es un círculo! ¡Ahora tú, Coquín! ¡Prueba otra vez, Coquín! ¡Bien! ¡Círculo! ¡Es un círculo! ¡Estáis bien! ¿Qué formas has aprendido? ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Y círculo! ¡Muy bien, Coquín! ¡La Mochipanda! ¡Esto es un círculo! ¡Veo! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Huevo sopecha! ¡Oh! ¡Huevo azul! ¡A ver! ¡Sorpecha! ¡Un cose! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡La mochipanda! ¡Cosa gigante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Sobre naranja! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Coshe gigante! ¡Hija! ¡Bien! ¡Mochipanda coches! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Coche naranja! ¡Ahh! ¡Uy! ¡Guau! ¡Coche naranja gigante! ¡Yupi! ¡Oh! ¡De ciclo verde! ¡No, no! ¡Ahh! ¡Uf! ¡Guau! ¡Jajajajaja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Triciclo verde gigante! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Cosasuri! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cocha azul gigante! ¡Yupi! ¡Cochecito amarillo! ¡Bah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cochecito amarillo gigante! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huevos sorpresa! ¡De animales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Hola, Kukín! ¡Te traigo un regalo! ¡Regalo! ¡Regalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Globos! ¡Qué divertido! ¿Y cuál quieres? ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡No, Kukín! ¡Solo puedes elegir uno! ¡Uno! ¡Tranquilo, Kukín! ¡Tranquilo, Kukín! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que no se caía, fue a llamar otro elefante. ¡A mí, a mí, a mí! 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 ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! A mi hijita, a mi burro le duele la cabeza y Venus le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enferma está Más, más, tres ¡Venga, ven a por mí! ¡Ven, ven a por mí, ven! ¡A que no me pillas! ¡Ah! 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 Blanca de mi tío, ia ia o, una vaca hace mu, ia ia o, con mu aquí, con mu allá. ¡Bien! ¡Bien! ¿Pelota? ¡Pelota roja! ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! 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 ¡Mía! ¡Pelota! 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 ¡Ah! ¡No pelota! ¡Pelota! ¡Eh! No verde, roja. No azul. ¡Amarillo no! ¡Rosa no! ¡No! ¡Verdad no! ¡Pelota roja! ¡Hola, pelota! ¡Adiós, pelota! ¡Adiós, pelota! ¡Huevo sorpresa! ¡Huevo sorpresa! ¡Vamos, Tukín! ¡Regalo, regalo! ¿Quieres saber lo que hay dentro? ¡Sí! ¡Corre! ¡Ven a verlo! ¡Regalo! ¡Aquí tienes tu regalo! ¡Ábrelo! ¡Hay muchas sorpresas! ¡Oh, sorpresa! ¡Huevo sorpresa! ¡Huevo sorpresa! ¡A por ellos! ¡Jajaja! ¡Nota! ¡Jajaja! ¡Huevo sorpresa rojo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un coche! ¡Sí! ¡Un coche! El cocherito Leré me dijo anoche Leré que sí quería Leré montar en coche Leré y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Te atrapé! Toma, Cuquín ¡Huevo naranja! Abrir, abrir, abrir ¡Sorpresa! ¡Un autobús! ¡Bien! ¡Autobús! Las ruedas del bus Giran y giran, giran y giran Giran y giran las ruedas del bus Giran y giran por toda la ciudad ¡Guau! ¡Más! 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 ¡Huevo sorpresa verde! ¡Huevo! Abrir, abrir, abrir ¡Sorpresa! ¡Cohete azul! ¡Sí! ¡Un cohete! ¡Bien! Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! ¡Como la luna! ¡Como la luna! ¡Cohete, cohete, cohete! ¡A jugar! ¡A correr! ¡A correr! ¡Suscríbete al canal! ¡A saltar! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡No verde! ¡Azul! ¡No! ¡Es morada! ¡No! ¡Amarilla no! ¡Pelota azul! ¡Azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Oh! ¡ GOD! ¡Uy! ¡Pelota azul! 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 ¡Pelota amarilla, pelota morada, pelota verde y pelota azul!